Estaba buscando a más en un party sin señal Y estoy perdido en el club buscando dónde respirar Viendo que me entienda alguien Que no he conocido mucho, pero a mí o a nadie Dale, K-Late Yo sigo buscando a más Yo sigo buscando a más Perdí la dirección, a casa ya no sé volver ¿Cómo hago pa'l tiempo recto te dé? Es una noche más donde las horas se van Con un papel con tu nombre en las soberas de San Juan Dime dónde está San Juan No está entero unido con un kimarran Que te doy olor, no puedo más ¿Dónde estoy? No lo sé, no lo sé, no lo sé ¿A dónde voy? No lo sé, no lo sé, no lo sé Hoy no llego a casa, mami, por favor, perdóname Todavía señal en el party, por eso no te llamé Estaba buscándome en un party sin señal Estoy perdido en el club buscando dónde respirar Bien, aunque me entiendas alguien Que ahora conocía muchas, pero a mí o a nadie Dale, K-Late Yo sea, holy, calendar, mami Ya, y, ya, ya, ya topia Yo sea, holy, calendar, mami, por favor, perdóname Y big up here. Si te plicos de Colombia. Cuenta Colombia. En el Ecuador. Y en la Venezuela. Tu no puedes irse a la vida. Si no te vas a la vida, tu vas a la madre. Si no te vas a la vida, tu vas a la vida. Si no te vas a la vida. Si no te vas a la vida. Si no te vas a la vida. ¿Dónde estoy? No lo sé, no lo sé, no lo sé ¿A dónde voy? No lo sé, no lo sé, no lo sé Hoy nos llevo a casa, mami, por favor, perdóname Había señal en el bar y por eso no te llamé ¿Dónde estoy? No lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé Hoy nos llevo a casa, mami, por favor, perdóname Había señal en el bar y por eso no te llamé